¡Yeah! ¡Salud Rocks! A toda la pandilla que nos ve y escucha en Banda Rockera TV por Internet el canal de la cultura del rock mexicano estamos directamente desde el Tiendis Cultural del Chopo y esto ya está por terminar está por terminar un sábado más hoy es sábado 27 sí, 27 de marzo y bueno, el próximo sábado los esperamos aquí el 3 de abril y bueno, pues miren, quiero anunciarles la Banda Rockera todo el mes de marzo y de abril en 20 pesos y se une a la playera que estamos celebrando 35 años del Tiendis Cultural del Chopo y, perdón, 40 años del Chopo y 35 de Banda Rockera yo soy su amigo Rolly y está mi chica Yeye una periodista Gabi Cascón de Donia Magazine ¡Yeah! y bueno, pues, híjoles, nos está visitando la esposa de Paco Rock bienvenida, chica y bueno, pues, este como dice el eslogan todos con Paco Rock Paco Rock, pues, está enfermito ahorita desgraciadamente está está por ahí con una enfermedad ahorita nos va a contar su esposa que vex ¿verdad? y cómo podemos apoyarlo y bueno, pues, eh les presentamos a Sandra que también es baterista y que bueno, ella es esposa de Paco Rock guitarrista un chico guitarrista que desgraciadamente ahorita ya nos va a contar de esta enfermedad y que este personaje Paco Rock guitarrista ha pertenecido a bandas como Especimen Luzbel Raxas Magma que es ahí donde empezó y bueno, pues, tenemos aquí a su esposa ¿quieres saludar al público que nos está viendo ya en diferentes partes de la República Mexicana? incluso de algunas partes del mundo ¿verdad? ya tenemos saludos por ejemplo de Nadia Paez saludos no nos dice de dónde y bueno, nos manda saludar aquí a todos domitilos domi saludos valedor y valedores y valedoras no nos dice tampoco de dónde también Lupe X saludos mi buen Rolly compañía y sí, bueno te quieres presentar por favor claro que sí hola, yo soy Sandra la Pantera Villarreal soy esposa de Paco Rock ex guitarrista de Luzbel Raxas y Especimen y Magma y pues en esta ocasión les vengo a pedir su apoyo primero dime ¿qué le pasó a Paco Rock? ¿por qué estás pidiendo el apoyo? él sufrió un derrame cerebral a los últimos días de enero y pues ha sido una enfermedad complicada que nos ha llevado más o menos a muchas complicaciones económicas y ahorita estamos buscando el apoyo de la banda para poder solventar lo que son las terapias y medicamentos y todo lo que ocupa para poder salir adelante afortunadamente él va mejorando muy bien ya se mueve él un poco más habla mejor pero pues nos dicen nos comentan que es bastante tiempo todavía el que aún tiene que llevar terapias físicas y del habla para superar una fascia que le quedó por el derrame que él sufrió entonces estamos pidiendo apoyo a toda la banda que nos puedan apoyar ¿cómo podemos apoyar? este pueden seguir la página ajá aquí tenemos la página todos con Paco Rock todos con Paco Rock sí ajá y ahí ahí cae un poco pero igual sintetízanos un poquito ¿cómo es la acción? bueno la idea nació para poder tratar de recaudar fondos para las terapias y todo lo que conlleva toda esta enfermedad va a ser el primero de mayo vamos a contar con un cartel bastante vas a hacer un festival todos con Paco Rock exacto en línea todo va a ser en línea y no va a tener costo no va a tener ningún costo va a ser solamente vamos a recibir los donativos que ustedes nos puedan dar que ustedes en sus posibilidades tengan pero va a ser completamente gratis y lo vamos a poner para que todo el mundo tenga acceso con ellos para que todo el mundo pueda ver a las bandas que vamos a llevar y que sobre todo tener más posibilidades de llegar a más gente banda por favor compartan con sus amigos compartan en donde puedan para que nos puedan echar la mano también con eso sí Domitilo Bomi dice desde Texas a la Pantera Villarreal me imagino que eres tú sí yeah y Domitilo Bomi saludotes y al buen Paco yeah Lupe X Val saludos desde Los Reyes La Paz wow Nidia Páez desde Nesa Rock Nesa Vientos Domitilo dijo que se mejore gracias Pati Yáñez Pizarro saludos desde Hermosillo Sonora nuestra corresponsal hasta allá yeah claro y bueno Duke Hernández saludos desde Puebla también nos están viendo yeah Lidia Páez pide apoyo a ingobernables Nesa dice sí ya les pedimos apoyo Domi todos con Paco Rock sí por supuesto Domitilo benditas las bandas para el buen Paco Rock ¿quiénes van a tocar? ahorita va a estar Edgar Punk perdón de brebaje extraño Edgar Pop Edgar Pop va a estar Veneno Mil va a estar Gómito Nuclear va a estar Migraña Social va a estar el grupo Desmadre son ahorita los que les puedo dar por ahora pero la semana que entra si pueden checar nuestra página de Todos con Paco Rock vamos a estar subiendo el cartel todavía que nos falta porque todavía nos faltan muchísimas bandas muchísimos invitados especiales y tenemos unas sorpresas grandísimas para ustedes y así por supuesto el sábado primero de mayo el festival Todos con Paco Rock por streaming por internet para todo el mundo y toda la república mexicana y la ciudad de México y Rolly y Gaby la periodista Gabriela Gaspón pues estaremos llegando al final al final del concierto para ver en qué podemos apoyar más porque estaremos primero aquí en el Tenguis Cultural del Chopo pues atendiendo a la pandilla y bueno pues de alguna manera pues desde aquí también avisándole a la banda que vea el concierto por streaming todos con Paco Rock y en este momento mi chica Yeye la periodista Gabriela Gaspón pues se une aquí a esta entrevista hola chicos buenas tardes pues ya estamos aquí con gusto de que nos venga a visitar Sandra Villa porque bueno pues desde el principio estuvimos con ella conocimos todo lo que le pasó a Paco estuvimos difundiéndolo a través de las redes sociales tanto de Banda Rojera como de Donia Magazine y bueno pues hemos estado muy pendientes y la verdad es que nos da mucho gusto que bueno pues que estén con esta idea para el apoyo a Paco que bueno que Paco está saliendo adelante pues vamos a invitarlos a que pues colaboren que nos apoyen y bueno pues este concierto aparte va a estar muy bien ¿todavía se pueden agregar bandas? No, ya tuvimos que cerrar cartel si había muchas personas interesadas pero la verdad por las cuestiones de la pandemia tratamos de que no haya tantas personas para evitar precisamente más contagios porque las bandas van a tocar en vivo entonces les queremos dar precisamente mucha seguridad en este tiempo que se requiere tantísimo tener muchas mucho mucho cuidado con la salud de las personas sobre todo por el virus entonces tuvimos que cerrar desafortunadamente cartel pero eso sí les aseguro que tenemos un cartel súper fuerte con muy buenas bandas a nivel nacional e internacional de verdad les tenemos sorpresas que no la van a creer vamos juntamos a una cantidad de personalidades increíbles de verdad que nos están apoyando con todo su corazón y todo su talento de verdad cuando sale el cartel oficial que anuncia las bandas yo creo que de esta semana la que sigue ya tenemos todo el cartel completito ya las bandas ya están confirmadas pero aún así de todas maneras vamos subiendo poco a poco las bandas para que vaya siendo una sorpresa entonces por favor chequen la página todos con Paco Rock con K y estamos ahí al pendiente para que también ustedes puedan seguir lo que vamos a hacer porque vamos a hacer rifas aparte tenemos como ya les dije transmisiones también invitados súper de lujo de verdad no se lo pueden perder si llega porque Paco Rock pues ha sido una parte muy importante para el movimiento de la cultura del rock en México y que a través de sus bandas pues ha sonado su guitarra en vivo y en discos en grupos como Especimen Luzbel Raxas y el grupo Magma y bueno pues así lo reconoce también aquí la pandilla la banda dice David Ramírez Camacho saludos desde Hidalgo todos con Paco si por supuesto y Manque Carranza todos con Paco Rock no nos dicen de dónde Roberto Pérez saludos desde Izcapalapa todos con Paco Rock Lolo Rangel Noriega saludos a todos por allá en Ciudad de México excelente programa el de Banda Rockera TV desde El Choco yeah sí por supuesto saludos desde Monterrey Nuevo León todos con Paco Rock esperamos su pronta recuperación Alberto Ramírez de la Cruz saludos Gaby desde Texcoco y que se mejore Paco Rock saludos a todos allá y bueno Mayrina Viña hola saludos Rolly gracias Mayrin y a toda la banda allá contigo Anita McFly saludos Ikea y bueno pues yo quiero hacerle una invitación también a nuestra amiga Sandra verdad para unirnos a este homenaje apoyo a Paco Rock todos con Paco Rock y por supuesto la banda rockera el programa legendario de la revista banda rockera prensa radio y TV fundado en 1985 por Vladimir por Vladimir y Rolly pues se une este homenaje y bueno pues el lunes 26 de abril pues vamos a dar los últimos pormenores de este festival que se llevará a cabo el 3 de mayo el festival todos con Paco Rock y bueno pues tendremos invitados en el programa el lunes 26 de abril y bueno pues estará su esposa Sandra que también es baterista y ella era baterista es baterista del grupo Veneno 1000 y bueno pues nos nos tira los últimos pormenores de Paco Rock del festival todos con Paco Rock ya anunció el cartel obviamente lo estaremos promocionando cuando salga salga el cartel ahí en las redes sociales y bueno pues muchachos los invito los invito a ver el programa homenaje apoyo a Paco Rock todos con Paco Rock el lunes 26 de abril va a estar su esposa Sandra y otros personajes que ahorita no les quiero adelantar pero van a estar ahí y para dar los últimos pormenores del festival que se llevará a cabo el sábado primero de mayo que es por streaming y bueno pues todos con Paco Rock ya lo dije y bueno pues yo me despido con eso hay que estar al pendiente de todo ello y apoyar a este a este muchacho que es un gran guitarrista Paco Rock y bueno afortunadamente pues ahí va todo bien ojalá así siga yendo y bueno yo me despido con eso invitarnos a que estén pendientes todos con Paco Rock día y bueno ¿con qué te despides tú nena? a ustedes les doy las gracias por abrirme su espacio es sigo mucho a banda rockera desde hace años no lo quería decir pero me suena muy pertinente en estos momentos y ahora que me están apoyando de verdad agradezco mucho que me hayan abierto su espacio y nada chicos por favor no se olviden de seguir la página de seguir apoyando ahí tenemos también los números de cuenta y todo para que nos puedan apoyar pero de verdad no se pierdan este gran concierto se los juro que les va a encantar tenemos muchas sorpresas muchos invitados muy conocidos y tenemos el apoyo de grandes personalidades que nos dan siempre su talento todo su esfuerzo y medios como ustedes que también nos abran las puertas con quienes estamos de verdad muy agradecidos banda por favor síganos les puedo enseñar la paginita por favor sí ahí está hay que checar ese Facebook todos con Paco primero de mayo yeah sí por supuesto claro que sí chicos los espero me ayudan compartiendo también para llegar a más personas y que también puedan disfrutar este gran concierto porque lo estamos haciendo también con mucho cariño para ustedes banda yeah Sandra la esposa de Paco Rock gracias y bueno la periodista Gabriela Gascón con que se despide yeah bueno pues es mucho gusto que se haya dado un poquito de tiempo porque pues ha estado muy complicado ahorita por todo lo que ha pasado con Paco y pues bueno que bueno que veniste nos apoyamos en lo que nosotros podamos y pues invitarlos el 26 de abril que van a estar con nosotros pues para hablar de los últimos detalles de este evento que pues se va a poner muy bueno porque además hay mucha gente que mira Paco Rock así es que pues con eso me despido y el lunes acuérdense que tenemos una vida a las 5 de la tarde bueno en este programa que vamos a tener con el maestro Guillermo Briceño y con Berto Álvarez este lunes y ángel y demonio y los esperamos el próximo sábado 3 de abril aquí en el chopo aquí en el chopo para que vengas y adquieras tu revista que ahorita está en promoción todo marzo y abril en 20 pesos y bueno sí precisamente Antonio Sánchez dice saludos desde Los Ángeles California sigo en espera de la respuesta de las revistas fuimos a ver precios de hecho de envío para que tengamos que decirte bien la información Antonio Sánchez gracias por vernos allá en California Estados Unidos y Rubén Hernández Segoviano saludos desde Azcapotzalpo yeah a Irán Velázquez Pérez saludos desde Los Reyes La Paz gracias Miriam a Harley Queen yeah nos manda saludos también y a toda la pandilla muchísimas gracias yeah Sandra esposa de Paco Ro gracias por venir mi chica Yeye la periodista Gabriela Gascón gracias yo fui Rolly nos vemos el sábado todos con Paco Ro yeah